Hola, soy Julieta Millán Ortega, estudiante de Ingeniería Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Querétaro y ahora soy practicante del área de Ingeniería de Procesos. Durante el evento Harman Experience pude conocer más a fondo la empresa, sus valores, su filosofía, sus clientes y las distintas áreas que manejan. Considero que este evento es importante para irnos familiarizando con Harman y conocer las experiencias del personal. Mi experiencia con atracción de talento fue muy grata ya que con las personas que tuve contacto durante mi proceso han sido muy amables y siempre disfrutas de ayudar. Mi estancia en Harman está siendo muy enriquecedora en muchos aspectos ya que no solo he aprendido en el aspecto laboral sino también he adoptado los valores y la filosofía de Harman. Yo soy Julieta y me atreví a vivir Harman Experience. ¡Suscríbete al canal!